Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la carrera 2 del IPRIX de Riyadh o Adiriyah de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Como sabemos, hoy día sábado se disputó la segunda carrera y la última del IPRIX de Adiriyah de esta nueva temporada 2019-2020 de la Fórmula E, la sexta, en la historia de esta categoría eléctrica de monoplaza la FIA. Y bueno, como sabemos, el ganador fue el británico del equipo BMW y Andretti Motorsport, Alexander Sims. El segundo lugar, se supone que en el segundo lugar llegó el alemán de la misma escudería, Maximilian Gunther, pero lamentablemente fue descalificado y el segundo lugar finalmente fue para el piloto del equipo Audi, el brasileño Luca Di Grassi. Y el tercer lugar fue para el belga del equipo debutante, el equipo Mercedes-Benz IQ, Stoffel Van Dorn. Y bueno, finalmente, como les dije, fue sacado del podio finalmente Maximilian Gunther y finalmente, como yo ya dije, Luca Di Grassi y Stoffel Van Dorn completaron el podio de honor. Bueno, además decirles que la próxima carrera de la Fórmula E va a ser ni más ni menos que acá en Chile, en Santiago, en el circuito del Parque O'Higgins. Y bueno, espero que sea un IPREX muy emocionante el próximo que va a venir, el ya mencionado IPREX de Santiago. No lo voy a, en esta ocasión, por motivos económicos, no lo voy a poder ir a ver porque tengo otros planes para este verano y además, pero sí lo voy a ver por la tele, por televisión y ahora sí, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.